¿Qué tal? ¿Cómo están? Acabo de comprarme la GoPro Hero 10 Black y voy a hacer una prueba de imagen y de sonido en comparación al teléfono que es que le voy a usar ahora para los dos viajes. Lo compré para el viaje y voy a hacer una comparación con el iPhone 12 Pro Max. ¿Está bien? Y a ver un poquito cómo funciona. Voy a usar el gran angular también de este teléfono y voy a usar el gran angular de esto. Vamos a hacer una comparación de cómo se ven ambas imágenes. Vamos a hacer una comparación de sonido y el teléfono lo voy a usar con la mano para hacer la diferencia con la estabilización. No voy a usar el estabilizador de teléfono porque este también lo voy a usar con la mano. O sea, lo voy a usar con el trípode pero sin estabilizar. Entonces vamos a ver cómo funciona, cuál se ve mejor, etcétera, etcétera. Bueno, la camarita es súper genial. Es muy parecido a la 9. Esto ya le puse aquí a un protector de goma. Y tiene doble pantalla y fíjense que su pantalla es fantástica. Vamos a prender la cámara. Su presentación ahí del 10. Muy bien. Su cámara trasera está muy bien. Y para poder cambiar el tipo de... Es muy fácil. Fíjense que uno puede personalizar eso. Y acá lo pongo en este caso el estándar. Tiene 4K, 30 VPS, Superview. Luego puse otra actividad que le puse. Este tiene... Es a 64K pero es más chica la imagen, no es el Superview. Y también se puede ver modo cine. Bueno, que es super mega ultra. Es 5,3K. Imagínense lo que es. Una cosa de locos. Realmente una cosa de locos. Bueno. Muy interesante lo que es esta. Así que vamos a probar primero con el lineal. En comparación con el otro. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, toma uno. Esto es 4K. En 60 por segundo. Tiene el GoPro. Este tiene 3 nada más la cámara. Y yo mi teléfono lo tengo con mi mano estabilizado. Y este también lo tengo con mi mano. También estoy moviendo. Pero voy a moverme tranquilo. Sin problema. Ah, y es un gran angular normal. Ok. Vamos a salir. Vamos a ver cómo reacciona con la luz también. Voy a agarrar mejor mi teléfono. Ahí. Creo que está mejor. De todos modos. Este, el GoPro tengo también con las manos. Sin ningún tipo de estabilización. Vamos a salir aquí en la luz. Cambio de luces. Calidad del micrófono. También vamos a ver cómo funciona. Cuál suena más lindo. Cuál está más lindo. Muy bien. Entramos a la oscuridad. Hacemos un cambio de... De qué tal esto. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Por último. Con baja luz. Vamos a apagar la luz acá. Y a ver un poquito cómo se ve con... No tanta, tanta luz. Voy a traer un poquito más acá también. Bueno. Esta es la prueba sin gran angular. Así que esto es lo más estrecho que te puede filmar la GoPro. En comparación a lo normal aquí del iPhone. Así que vamos a movernos de nuevo. Y a ver qué tal. Siempre grabando en 4K. Y vamos a mucha luz. Cambio de luz repentina. Ahí. Vamos a entrar en la oscuridad. Y... Acá, poca luz, poca luz. Poca luz. Muy bien, de nuevo. Esto es alineación. Fíjense que la GoPro ahora trajo uno a un sistema que se llama el ojo de pez, pero con alineación. Es decir, los bordes no se deforman. Y este es ahora el gran angular del iPhone. Así que diríamos que más o menos esto estaría comparado uno con el otro. Hay que entender que la GoPro tiene gran angular aún mucho más. Dos después de esto, ¿verdad? O sea, para poder agarrar mucho más. Pero este se ve muy interesante. Y sí, fíjense como el iPhone se nota que distorsiona un poco. Y este no. No vamos a ver cómo funciona. Porque ojo que el iPhone cuando ponen este sistema cambia la cámara. No es tan buena como la otra. Hacemos de nuevo el paso. A ver qué tal, cómo la vemos. En el mismo lugar. Menos luz. Acá. Vamos acá. Y nos vamos a la mera, mera, mera poca luz. Recuerden que esto está sin estabilizar ninguno. Bueno, ok, ok. Me despido de este programa mostrándole la diferencia de la GoPro Hero 10 Black. Mac con el iPhone 12 Pro Max. Y este video ahora lo estoy haciendo desde la GoPro 9. Bueno, ¿cuáles son las diferencias básicamente que encontré? Uno, la estabilización de la GoPro es alucinante. No se necesita ningún tipo de estabilización externa. Estoy hablando con micrófono directo. No tengo mi otro micrófono acá. No, nada. Estoy en micrófono directo. Bueno, el audio de la GoPro me encantó. De hecho, luego, el audio del iPhone 12 es alucinante. Un paso muy arriba con respecto al 11. Sin embargo, creo que el audio está muy, muy bien. No hizo una prueba habiendo mucho ruido. Por lo tanto, no les puedo decir si es que eso... ¿Cuál es mejor? Con el tema mucho ruido. Pero así como estábamos, se escuchaba super bien. Sí, un poco más grave el audio de la GoPro y un poco más bajo también. Yo tuve que alzar en 4 dB para poder hacer la filmación y escuchar más o menos en el mismo volumen. O sea, 4 dB más arriba. Y otra cosa más. Creo que el iPhone maneja mejor la luz, aunque pixela un poquito. Es decir, abre más, mete más luz, pero sí pixela un poco. La GoPro no, la GoPro va metiendo y cuando hay poca luz va muy a oscuro. Bueno, eso dependiendo de qué tipo de grabación quieras hacer, lo puede ser malo o bueno. Pero sí absorbe más luz el iPhone. ¿Y qué otra cosa más? Sí, la estabilización, como les dije, el iPhone estabiliza bien. Pero para que lo puedas hacer bien, tenés que hacer con un estabilizador aparte. Y bueno, esas cositas nada más. Y me encantó la GoPro. Voy a usar muchísimo. Y obviamente es para el agua. Obviamente no se golpea. O sea, puede caerse, no hay ningún problema. Y bueno, tiene también super gran angulares que no llegamos a probar. Pero es probablemente que dependiendo de lo que tenga que hacer, lo pueda usar también. Bueno, nos vemos. Chao. 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 Chao.